Yo soy Luzelba Mansur. Me casé muy chica y tuve un matrimonio por casi 20 años con un árabe musulmán, controlador, muy rico, pero muy infiel. Hasta que un día decidí escapar para siempre de esa jaula de oro. Hoy sigo disfrutando de las mismas joyas, los coches, las casas. La diferencia es que hoy soy completamente libre. Soy empresaria. ¿Podemos acercarla? Quiero soluciones, no quiero problemas. Lo único que yo quiero es concentrarme en la carrera de mi hija. Tengo dos hijas que son mi adoración. Athena, mi niña rebelde y mi talentosa hija Alexa. No, es que a mí tu música me impresiona. Me llega y quisiera poder entrar en tu corazón a ver qué es lo que te está pasando para entender todo esto. He vivido de todo. Decepciones, golpes de la vida, dolores inmensos. Así es que nada me da miedo y nadie podrá volver a detenerme. Puedo parecer muy dócil, pero que tenga mucho cuidado quien quiera meterse conmigo o lo mío. ¿Sabes qué es la chica? Rasp***. Tú eres la amante, yo soy la esposa. Todo esto, mío. Todo esto, mío. Todo esto, mío. Todo esto, mío. Era la cabeza. Lo único que me da miedo,